¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los beneficios de la avena y cuál es la diferencia entre la avena entera y la avena instantánea? Pues hoy contestaremos esa pregunta. La avena es uno de los cereales más altos en proteína y también se puede conseguir libre de gluten. La avena tiene muchos beneficios, entre ellas es prebiótica. Su fibra ayuda a nutrir las bacterias positivas del intestino. En adición ayuda a reducir el colesterol. Tiene magnesio, zinc, hierro, selenio y también tiene vitaminas del complejo B. La principal diferencia entre la avena entera y la avena instantánea es que la avena instantánea está previamente cocida. Eso en ocasiones repercute en que pierde algunos minerales y vitaminas. Sin embargo, la mayor diferencia entre la avena instantánea y la avena entera es la fibra. La fibra de la avena entera está completa porque no es previamente molida. La avena instantánea es molida y eso hace que esta avena instantánea tenga un índice glicémico mayor. La avena entera al tener su fibra completa, el índice glicémico es menor. Eso significa que la fibra hace la función de un amortiguador y los carbohidratos y ese azúcar no se libera tan rápido en el torrente sanguíneo, lo cual permite que tengamos los niveles de azúcar estables en la sangre. Son tantos los beneficios de consumir este cereal a la salud que les recomiendo que lo añadan a su alimentación. Si necesitas motivación de qué recetas se pueden hacer con la avena, no olvides suscribirte y también puedes buscarme en nuestro blog en veganpuertorico.com